Vamos a volver con este caso con nuestro móvil en vivo. Ahora pasamos a la información de la política. Sí, porque está Elisa Carrió. Está allí en el barrio de Almagro. Está con los vecinos de Almagro y de Buedo. Ya no quedándose con el dinero del campo, sino quedándose con el dinero de los jubilados de la carrera. Prat-Kai es el precandidato a diputado de la coalición cívica. Anteriormente fue presidente del Banco Central y ahora acompaña a Elisa Carrió. La justa dimensión de lo que ha hecho. En primer lugar, uno puede estar de acuerdo o no con un sistema único jubilatorio, pero esta no es la discusión. La discusión es de qué manera un gobierno legitima el saqueo de los fondos, no sólo de las AFJP, sino de la ANSES. El problema es que como durante 30 años en la historia argentina, cuando las fiestas se terminan, los gobiernos recurren al dinero de los jubilados para pagar sus propios requerimientos vaciando el sistema jubilatorio. Entonces, lo que estamos discutiendo no es si el sistema es único o mixto. Lo que estamos discutiendo es si vamos a permitir los argentinos que el gobierno de turno saquee, vacíe y fondee el dinero de los jubilados en la medida más antiprogresista de su historia, porque resulta que le paga el Fondo Monetario Internacional de Contado y le saca a los jubilados para seguir pagando deuda. Desde la coalición cívica nos negamos en consecuencia y advertimos la trampa que significa discutir cuál es el mejor sistema jubilatorio en la que pretende una vez más confundir el gobierno a la opinión pública para empezar a decir, nos oponemos de manera absoluta a que se lleven y se roben los fondos de los jubilados en la Argentina. Y ninguna legitimación de carácter ideológico puede esconder el robo. Robaron en los 90 cuando privatizaron, roban en el 2000 cuando estatizan. Esto es Aerolíneas, esto es AISA, esto es el sistema jubilatorio. La actitud irresponsable, además, genera una enorme desconfianza de todos los argentinos respecto del propio sistema económico. Y esto es más grave aún. ¿Qué quiero decir? Lo voy a decir de la manera más suave y más moderada. El gran problema de la crisis internacional ha sido que con la quiebra de bancos en Estados Unidos y con la caída de los precios inmobiliarios, los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de Europa, tuvieron que nacionalizar las bancas para devolver confianza a los ahorristas. De modo tal que esto, que va a tener consecuencias recesivas graves, casi lindando con la depresión en muchísimos países como consecuencia de la desconfianza de los consumidores en el sistema financiero mundial, exige a todos los gobiernos de los países centrales y de los países emergentes a tener una política destinada a generar confianza. Es decir, confianza en que su dinero no va a ser robado, confianza en que sus fondos no van a ser alterados, confianza en que puede seguir produciendo, confianza en que las cosas se puedan ordenar. La confianza pasa a ser en consecuencia el elemento central con que los gobiernos pueden articular una salida de la recesión producto de la crisis internacional. Lo que acaba de hacer el gobierno nacional, sin perjuicio de lo que ya dijimos respecto de los fondos, es generar el acto político de mayor desconfianza hacia el resto del sistema económico y empezar a generar problemas que en realidad la Argentina no tenía hasta hoy. la caída de los bonos, las caídas de las bolsas, la falta de confianza de afuera, de adentro y de los propios argentinos en el propio sistema financiero y económico es quizás el segundo mayor daño que este acto está haciendo. Y nosotros tenemos a la sociedad el deber de advertirles que así como la hemos tranquilizado durante meses, no le podemos mentir en el sentido de denotar una muy clara preocupación sobre las consecuencias mediatas e inmediatas de estas medidas de tipo tan irresponsable. Vengo además de recorrer el interior del país, de recorrer la provincia de Córdoba, hemos recorrido provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Chaco, y está muy claro que el interior del país está parado, absolutamente parado, en una recesión, en un paro, digamos que es paro, de tipo económico de una profundidad alarmante. Los despidos están creciendo en los pequeños pueblos de Córdoba donde hay fábricas, la actividad económica ha mermado de una manera sustancial que ya no es desaceleración, sino que es claramente recesión y la falta de medidas tomadas por el gobierno respecto de esta recesión profunda en el interior que ya se acerca claramente a Buenos Aires y que va a tener un impacto enorme en el conurbano bonaerense y en las zonas industriales del país y también en las pymes, hacen que nosotros debamos decirle a la sociedad que nos acompañen a exigirle al gobierno el cambio drástico de políticas económicas. Hoy es imprescindible, imprescindible más que nunca, rebajar sustancialmente retenciones al agro porque si no se funda el campo y se funden las ciudades del interior. De ahí que la propuesta que nosotros lanzáramos hace tres semanas de la coalición cívica de por lo menos bajar entre 10 y 15 puntos las retenciones no se trata solo de una correcta política económica sino que se trata de un problema de sobrevivencia de las economías del interior del país y de posibilidad de salida. De la misma manera es imprescindible abordar un acuerdo serio con sectores industriales, con sectores pymes para mantener empleo y sostener la producción. Nosotros queremos que por último decirle que todas estas recorridas han tenido el claro objetivo de hacer política en el mejor sentido de la palabra que no es política electoral pero que si es política como pedagogía es decir para acompañar a un pueblo que no está siendo acompañado sino que está siendo engañado por un gobierno nacional y desde este lugar como líder de la oposición rogarle a la presidenta de la nación que no le mienta más al pueblo argentino que es mejor hablarle con la verdad que seguir mintiendo hasta que sea demasiado tarde. No queda no queda mucho tiempo para tomar las medidas serias y responsables que hay que tomar. No queda mucho tiempo. Queda muy poco tiempo y las consecuencias se están viendo de una manera muy grave por la falta de políticas del gobierno. Si ese tiempo que hoy es tiempo de descuento para la señora presidenta en términos de evitar una recesión mayor que significa desempleo, que significa frustración, que significa desconfianza y que vuelve de nuevo la Argentina al pasado está claro que ellos serán los responsables de algo que a esta altura nosotros podemos coayudar desde el Congreso Nacional a dar la respuesta pero que sólo la presidenta de la nación y el régimen que gobierna incluido Néstor Kirchner pueden evitar gravísimos e irreparables daños a la nación entera. Por eso es más que nunca me parece que para mí es la verdad un honor y una enorme alegría pasarle el micrófono a nuestro primer candidato a diputado nacional por la capital porque está claro que la capital va a llevar al Congreso de la Nación personas con valores morales pero que además saben de qué están hablando y que pueden defender desde una banca y desde el Parlamento Nacional a millones de argentinos que hoy más que nunca necesitan de conducción moral de conducción política y de conducción económica. Muchas gracias.